Buenas noches Alejandro y buenas noches a todos. Es un placer para nosotros como Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo reunirnos con todos ustedes una vez más para presentarles la Cátedra AMSI. El día de hoy nuestros anfitriones son los profesores y los residentes del programa de la Universidad ICESI en Cali con su representante el doctor Camilo Medina. Él es internista, fellow de primer año de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de este mismo programa y nos va a presentar el día de hoy su charla sobre oxigenoterapia en hipoxemia. Va a hacer énfasis en el estudio High Flow que es un estudio en el que participaron ellos como programa con la Fundación Valle de Lili. Vamos a desarrollar la actividad con la misma forma en que lo hemos hecho en las actividades previas. Entonces el doctor Medina va a desarrollar toda su conferencia, tendremos todo el tiempo abierto el chat para sus preguntas y comentarios y al final tendremos una discusión de máximo 10 minutos para responder las preguntas que se hagan a través del chat o al final se pueden hacer también utilizando el mecanismo de levantar la mano. Recuerden que estamos a un mes exactamente del Congreso Intermedio de la sociedad. Los esperamos a todos de forma virtual o presencial en Bogotá. Va a ser una actividad llena de mucho conocimiento, de muchas actividades y por supuesto habrán actividades también enfocadas en los posgrados a lo largo y ancho del país. No siendo más entonces, los dejo con el doctor Camilo Medina. Doctor, bienvenido y muchas gracias por presentar esta catedrancia el día de hoy. Hola, muchas gracias por la introducción. Buenas noches a todos los presentes. Voy a compartir pantalla y me confirman que todos estén viendo la presentación y que me estén escuchando. Lo vemos y lo escuchamos, doctor. Vale, muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Camilo Andrés Medina. Yo soy médico de la Universidad del Valle. Ya también hace cinco años soy internista. Tuve la oportunidad de trabajar en servicio de urgencias en la unidad muy intensiva de la Fundación Valle Lili y ahora estoy terminando el primer año de pelo en dicha especialidad y muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar un poquito de falla respiratoria hipoxélica y todo lo que es el papel de los dispositivos no invasivos, haciendo un poquito de énfasis en el estudio High Flow, pues que fue un estudio local que ha bastante, digamos, de qué hablar a nivel internacional. Para empezar, pongámoslo un poquito en contexto, no es la primera vez que la humanidad se enfrenta al coronavirus, ¿cierto? Antes, en el dos mil dos, a principios de este siglo, hubo un brote bastante importante también en una provincia de China, en donde se reportaron más de ocho mil casos confirmados y este brote fue causar de más de setecientas muertes en diferentes países, sobre todo, pues, del área, el lejano o este, del área oriental del planeta. Eh, nada comparado con lo actual, en donde veinte años después tenemos nuevamente una provincia de China, el inicio de un brote por este SARS-CoV-2, que da, digamos, el espectro clínico de la enfermedad conocida como COVID-19 y que ya hace dos años, pues, nos tiene inmersos en en la pandemia y, digamos, aparte de cambiarnos muchos de nuestros estilos de vida, eh, ha también, digamos, permitido desarrollar mucho conocimiento al respecto, en parte de lo que vamos a tratar requerido. Eh, el SARS-CoV-2 es un virus RNA de cadena sencilla que infecta, eh, células, principalmente por su mecanismo de unión a, eh, el receptor de, y de IECA, pues, eh, infecta principalmente, eh, células pulmonares, pero tiene la capacidad de, de infectar diferentes células en todo el organismo, células del endotelio vascular, células renales y producir, pues, diferentes manifestaciones sistémicas, teniendo en cuenta, pues, que lo principal siempre es, eh, la inflación pulmonar y los síntomas derivados del tracto respiratorio. Eh, a forma rápida, cierto, un periodo de incubación corto, unos cinco días, y luego se desarrolla la enfermedad que todos conocemos, eh, que la mayoría de las veces se presenta en una forma leve, con fiebre, fatiga, anorexia, en algunas ocasiones miedas y diarrea, y solamente una proporción pequeña de esos pacientes va a terminar en una enfermedad grave, que es en últimas la que, digamos, vamos a, a tratar hoy, o con la que estamos más relacionados con los que hacemos, pues, cuidado intensivo. Se supone que solo el catorce por ciento de los pacientes sintomáticos va a tener una enfermedad severa, y eso, solamente el cinco por ciento del total de los pacientes va a terminar recibiendo una medida de cuidado intensivo, o, eh, soportes ventilatorios avanzados. Todos esos datos salen, pues, de grandes cortes, inicialmente, eh, reportes de China, por ejemplo, tenemos este de setenta y dos mil pacientes, bastante grandes, donde describen, pues, cuáles son las características de la enfermedad, y podemos ver esos porcentajes de los que estábamos mencionando salen de todas estas cortes, ¿cierto? Sobre el cinco por ciento van a estar críticos, pero, aunque suena un número pequeño, si uno tiene el cinco por ciento de una proporción de pacientes y de contagios supramente grande como la que se presentó, pues, un cinco por ciento termina siendo un número bastante significativo. La gráfica de la derecha, básicamente, compara la evolución del brote que hubo en dos mil dos con el coronavirus SARS-2, que es el que, digamos, al que estamos enfrentados todavía dos años después en la actualidad. Esta serie es para mostrar una cosa interesante, es como, eh, en esta serie de Lombardía, que fue una de las zonas de Italia donde primero, digamos, hubo una una afectación grande y todos pudimos ver a través de las noticias o o las redes sociales lo lo mal que la pasaron, se mostraba como los pacientes que terminaban en la unidad de cuidado intensivo tenían mayor tasa de mortalidad asociado a ciertos grupos de edad. Por ende, pacientes mayores de cincuenta, sesenta, ochenta años tenían progresivamente unas tasas de mortalidad cada vez mayor. Y esto, además, se sumaba a los pacientes, pues, que tenían un mayor número de comorbilidades, eran los que más iban, digamos, a hacer parte de ese cinco por ciento. En cuanto al panorama nacional, tenemos, pues, que hemos sido testigos, ¿cierto?, de aproximadamente cuatro brotes grandes. Esto es, digamos, la estadística desde el inicio de la pandemia en Colombia. El primer pico a finales del dos mil veinte, diciembre, enero del dos mil veintiuno, a mediados del año pasado, y el último pico que también tuvo una gran cantidad de contagios, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, para los días recientes de febrero y marzo. A pesar de que hubo una gran cantidad de contagios en el último pico, pues, vemos como la tasa de mortalidad de complicaciones cada vez es menor, seguramente influenciado por la vacunación, ¿cierto? Este, por ejemplo, es el gráfico de las muertes a nivel nacional aquí en Colombia, con cada pico, en donde tenemos este último pico, pues, de febrero o marzo, con una cantidad de muertes muchísimo menor a los tres picos iniciales, a pesar de que los casos eran supremamente altos, inclusive mayores que los primeros dos picos en el país. Y en la actualidad, por lo menos en la última, en promedio de los últimos siete días, se reportaba un promedio de muertes al día de cuatro muertes nada más. Este gráfico que tenemos acá nos muestra esa misma proporción de contagios y muertes, pero a nivel mundial, ¿cierto? Te dan en cuenta que ya superamos los quinientos doce millones de casos de contagios y más de seis millones de muertes desde que inició la pandemia en todo el mundo. Y podemos ver cómo en países como Alemania, Italia y el Reino Unido, de hecho, en este último pico que hubo, es donde mayor cantidad de contagios hubo. Sin embargo, no se presentó el colapso visto inicialmente en la pandemia porque, digamos, la proporción de muertes es y ha sido mucho menor. No significa que ya ha sido superada la pandemia, aún vemos todavía ese tipo de reportes y noticias en donde cada brote y cada pico en Asia, en Alemania, deben de nuevo, digamos, adoptarse algunas estrategias. En este momento, nuevamente, la cantidad de este último pico está bajando y podemos ser testigos no solamente en los países europeos, sino en Colombia, como ya se empieza a hablar, pues, de inclusive retirar algunas de las restricciones para que esto quede cada vez más como la anécdota. Pero creo que aún vamos a seguir escuchando noticias al respecto. Este gráfico es tomado de un estudio que se realizó en España, Andorra e Irlanda, en donde miraban la proporción de pacientes en las unidades de cuidado intensivo y a forma de corte retrospectiva miraban de cuántos casos, de acuerdo a los picos que ha habido, cuál era la proporción de muertes. Viendo ustedes cómo, digamos, al principio de la pandemia las muertes eran mucho más representativas que en los picos de contagios actuales, como lo habíamos venido diciendo. Para entrar un poquito en materia del concepto de hipoxemia, que es como la principal característica de estos pacientes críticamente enfermos por SARS-CoV-2, hagamos un abordaje primero desde lo que se vivió y todo lo que todos veíamos día a día en diferentes noticias locales e internacionales y llamaban la atención como en medios muy reconocidos, algunos médicos como este, por ejemplo, de Filadelfia, llamaban la atención acerca de lo que veían ellos de pacientes que llegaban con unos niveles de hipoxemia severamente marcados, pero que inclusive los veían usando el celular y los veían como en un estado clínico que era bastante aceptable. No se correlacionaba ese nivel de hipoxemia con los síntomas o la gravedad que manifestaban algunos pacientes. Y esto por algunos medios televisivos y cadenas, pues, digamos, no propiamente médicos o comenzaron a publicitarlo como la hipoxia feliz, el misterioso caso de la hipoxia feliz, en donde había como un imbalance entre lo que se veía en los monitores de una oxigenación muy baja y los pacientes que parecían lucidos aún confortables. Para mencionar algunos principios fisiológicos, vamos a ver que ese misterioso caso de la hipoxemia feliz no es tan misterioso y de hecho tiene una explicación fisiológica bastante bien descrita desde hace ya más de tres décadas. En este experimento, estos datos experimentales de 1970, podemos ver como algunos voluntarios sanos fueron expuestos a inspirar o a respirar con, digamos, una mezcla de gases en las que cada vez respiraban una mezcla de gases con menor proporción de oxígeno, ¿cierto? En el gráfico de la derecha lo que vemos es cómo la ventilación minutos iba aumentando en relación a la caída de la presión alveolar de oxígeno. Y como estos pacientes solamente tenían un aumento notable de su tasa ventilatoria o manifestar síntomas de linea cuando la presión alveolar de oxígeno caía por debajo de 55. Teniendo en cuenta un shock fisiológico que tenemos todos, ¿cierto? Un 5 o 8 por ciento, eso es 55 de presión alveolar de oxígeno, equivaldría, por decir algo, a un 50 milímetros de mercurio a nivel de presión arterial de oxígeno. Y como estos pacientes podrían tolerar muy bien sin tener linea ni un aumento muy marcado en su ventilación, estos marcados niveles de hipoxia hipóxica. Llamativamente, cuando uno lo que mira son los niveles de presión alveolar de CO2, vemos que es un fenómeno que es mucho peor tolerado. Produce mucha más linea aumentos sutiles de la presión alveolar de CO2 que disminuciones notorias de oxígeno a nivel de sangre arterial. Aquí podemos ver cómo, a medida que aumenta la presión alveolar de CO2, los pacientes manifestaban, y se hacía evidente, un aumento en su tasa ventilatoria minuto, entre más CO2 a menores, o sea, toleraban menos la hipoxemia, ¿cierto? Vemos aquí como con una presión alveolar de CO2 de 40, la ventilación minuto se veía prácticamente aumentada, con un punto de corte aproximadamente de 75 de CO2, mientras que si uno tiene una CO2 varita, 32 en este caso, los pacientes toleraban caídas hasta de menos de 40 de presión alveolar de oxígeno. Esto lo que nos muestra es que el principal determinante, o uno de los principales, como sabemos, el principal estímulo para el centro respiratorio y para aumentar la tasa ventilatoria es el CO2 o la hipercambia más que la hipoxemia. Estos mecanismos se pueden ver alterados en algunos pacientes de acuerdo a las comorbilidades. Habíamos mencionado que la mayor proporción de muertes se verían pacientes mayores y que tuvieran ciertas comorbilidades. Muchos de ellos, como por ejemplo esta serie de Estados Unidos, eran pacientes diabéticos y se documentó la diabetes como uno de los principales factores de riesgo asociado a mortalidad en pacientes con enfermedad grave por COVID-19. Es de mencionar que estos pacientes que son diabéticos, digamos, tienen como una alteración de la sensibilidad de los centros carotidios y aórticos para detectar esos niveles de ascenso de CO2 y muchos de estos pacientes inclusive llegaban a los servicios de urgencias no solamente hipoxémicos sino con una hipercambia leve y no manifestaban la severidad de los síntomas que uno esperaría encontrar de acuerdo a los valores de oxigenación. Entonces, este misterioso caso de la hipoxia feliz, más que un término médico, era un término como de farándula y de las noticias, no era tan misterioso después de todo y obedecía a una explicación fisiológica que está bien descrita desde los años 70. Para entrar a hablar un poquito más ya en términos médicos acerca de esta hipoxemia, tenemos que tener en cuenta que los cuatro mecanismos ampliamente conocidos de mecanismos fisiopatológicos de la hipoxemia, el SHON y la alteración de la ventilación perfusión son los principales, digamos, mecanismos causales de la hipoxemia en pacientes con COVID grave. Y uno puede tener en pacientes con la misma enfermedad espectros de manifestaciones clínicas completamente diferentes, ¿cierto? Uno puede tener un paciente que tiene baja elastancia, alta distensibilidad, que responde bajo a las manioblas de ventilación con PIP, y tener en el otro extremo con el mismo SARS-CoV-2, un paciente que, digamos, no ha respondido a PIP o que tiene una distensibilidad mucho más alta. Y en ese espectro pueden haber casos intermedios que hacen muy difícil, digamos, tipificar la enfermedad COVID-19 como una estrategia a la que se le tenga que aplicar el mismo tratamiento porque vamos a tener sin duda resultados muy heterogéneos. He aquí otro caso de dos pacientes que, por ejemplo, clínicamente, si nos fijaríamos, si nos fijaremos solo en la hipoxemia, tenemos PAPI de 68 en el lado izquierdo y de 61 en el lado derecho. Si uno se fijara solo en el nivel de hipoxemia que tiene, pensarían, pues, que a ese paciente la misma estrategia terapéutica lo podría ayudar, pero si uno se fija ya en la imagen consolidativa, en la imagen tomográfica que tenemos, en los requerimientos ventilatorios de cada paciente, pues probablemente nos damos cuenta que no le sirve lo mismo a todos y que no solamente es la hipoxemia lo que determina el pronóstico, la evolución o la muerte de estos pacientes, porque de hecho la hipoxemia, como ya hemos mencionado, es un fenómeno que es muy bien tolerado. Entonces, se pregunta uno si estos pacientes solo por tener hipoxemia deberían ser intubados y llevados a ventilación mecánica invasiva. Y pensaría uno que, digamos, basado en los principios fisiológicos que hemos estado mencionando, la hipoxemia siendo un fenómeno de por sí muy bien tolerado, pues no debería obligarnos solo por la hipoxemia a intubar un paciente. Hay que tener en cuenta otras cosas, principalmente, pues, lo que es la mecánica ventilatoria, ¿cierto? No es lo mismo tener un paciente hipoxémico un poquito taquimédico, para tener un paciente hipoxémico con tirajes intercostales, con el esteropredito mastideotónico, pues, con el golpeo anterior de la tráquea, con tirajes supraclaviculares y puede tener uno o dos pacientes con el mismo nivel de hipoxemia, pero probablemente el uno necesite el soporte ventilatorio más que el otro, hablando, pues, de estrategias invasivas. Entonces, la decisión sobre la intubación y el soporte respiratorio debería en los pacientes con COVID severo ser, digamos, basado, la decisión debería ser tomada en base a este equilibrio y no solamente en el nivel de hipoxemia que tengan. ¿Cuál es el objetivo de soportar la hipoxemia en un paciente con COVID-19 grave, ¿cierto? Pues, básicamente, mejorar los niveles de oxigenación y aliviar el trabajo respiratorio que tiene el paciente. Básicamente, esta es la estrategia de manejo que tenemos. Ya luego mencionaremos algo de los esteroides y demás, pero en sí, el soporte, desde el punto de vista de la oxigenoterapia, va enfocado a subir los niveles arteriales de oxígeno y aliviar el trabajo respiratorio. Surgen tres preguntas. Recuerden que esto, haciendo como un recuento histórico, empieza ahí sobre el 2020 y en el transcurso de ese primer año, digamos, surgen muchas preguntas. Preguntas que probablemente ahora ya tienen un poquito más de respuesta, pero en ese momento pensábamos o se planteaba, pues, si la hipoxemia aislada era simplemente la determinante única para proceder a intubar a un paciente y llevarlo a un ventilador, ¿cierto? Si el nivel de hipoxemia o la severidad debería también ser un factor de intubación. Si veíamos en los experimentos fisiológicos iniciales, los seres humanos toleran bien la hipoxia hasta un rango que usualmente es la presión alveolar de 55 milímetros de mercurio de oxígeno. Valores arteriales de 50 milímetros de mercurio de 55 o menos, pues probablemente sí van a tener un impacto fisiológico en el aumento de la tasa respiratoria y probablemente esos pacientes sí se atrevescan a un grupo de más riesgo, pero no así todas las hipoxias de entrada, ¿cierto? ¿Cuánta hipoxia podría tolerar clínicamente un ser humano que está infectado? Eran preguntas que salían a la luz y pues cuando inicia este proceso de pandemia hay múltiples consultas a los servicios de urgencia, hay múltiples consultas y requerimientos de cuidado intensivo, sale como la premisa de que todo paciente hipoxémico debía ser intubado, pero como aún mencionaba antes, el 5% de todos esos pacientes pues era una cantidad de pacientes muy alta que digamos abarrotaba o saturaba todos los servicios de cuidado intensivo y todos fuimos testigos como al principio de la pandemia pues era bastante usual ver los reportes de unidades totalmente colapsadas, con soportes ventilatorios insuficientes y se llegó a pensar pues ya publicitar la compra de ventiladores como una de las estrategias base para enfrentar la pandemia. Cosas que luego fuimos viendo pues que sí es cierto que se necesitaba más, pero no era lo único que había que hacer. ¿Por qué? Porque todos esos pacientes que terminaban intubados con un COVID grave en reportes como por ejemplo este del área de Nueva York, tenían una mortalidad supremamente alta y empiezan a salir a principios de la pandemia, es un tipo de reportes en donde hasta el 80% o más de los pacientes que terminaban en la UCI, intubados fallecían. Esto obviamente se hacían eco nuevamente en los medios televisivos y pues obviamente ponían alerta a la sociedad y titulares como este del New York Times de que si usted deseaba morir en una UCI pues básicamente no era y no que lo intubaran, ¿cierto? Están los médicos haciéndole daño a los pacientes intubándolos tan rápido, el 80% de esta serie que mostraba falleció. Entonces se empieza a publicitar o nos empezamos a preguntar si es que los estamos intubando muy precozmente, si es que los estamos intubando a todos basado solamente en la hipoxemia y pasar a creer que entonces que ya nadie quería intubar y que ningún paciente debía ser intubado porque eso acarreaba la muerte. Esas preguntas, digamos, fueron siendo objetivo de investigación y cada vez hemos entendido un poco mejor la enfermedad y hemos definido mejor qué paciente es el que más beneficia de ser intubado. Haciendo algunos comentarios fisiológicos, pues esto lo he mencionado ya, ¿cierto? Que los seres humanos experimentan disnea solamente hasta que tienen unas presiones arteriales de oxígeno muy bajas y eso lo vimos en el experimento pues descrito ampliamente desde hace más de 40 años. La taquimnea es un mecanismo reflejo ante la hipoxemia porque digamos es como el mecanismo de defensa para aumentar la tasa ventilatoria. No todo paciente que esté taquimédico, siendo esta una respuesta fisiológica a la hipoxemia de la inflamación, deberíamos entonces salir corriendo a intubar. Pero también surgen otras preguntas, ¿no? ¿Será que entonces si retrasamos la intubación eso va a empeorar el resultado de nuestros pacientes? Hay que tener en cuenta que la hipoxemia es la principal manifestación pues de la neumonitis por COVID-19 y a medida que iba avanzando la pandemia empezábamos a buscar estrategias para disminuir el requerimiento de ventilación mecánica. No solamente porque se harían insuficientes los ventiladores sino porque los pacientes que terminaban intubados presentaban unas altísimas tasas de muerte. Y al no haber evidencia al inicio de la pandemia pues comenzaron a surgir digamos trabajos de investigación o recomendaciones variadas en cuanto al uso de otros dispositivos. Muchos de los pacientes luego de ver noticias como la que mostrábamos ahora de que se morían todos los pacientes intubados pues empezaron a rechazar los procedimientos de intubación y esto digamos aparte de ser un poco incómodo con los familiares y con el paciente mismo permitieron también ver cómo se comportaban esos pacientes que no se intubaban ante soportes de oxigenación menos invasivos. En la insuficiencia respiratoria hipoxémica traigo esta gráfica para mostrarte lo que decía ahora los signos de dificultad respiratoria pues algunos de los más sensibles son los tirajes, los limetos supraesternal y la contracción tónica del esternopleido mastoideo. Un paciente que tenga hipoxemia y presente estos signos pues probablemente sí ya tiene una alteración no sólo de la hipoxemia o los niveles de oxígeno sino también de su mecánica respiratoria en un grado severo y que probablemente pues requiera una intervención adicional. En estos pacientes la decisión de intubación entonces no debería ser muy diferente a la decisión de intubación que aplicamos en los pacientes pues digamos por otras etiologías y causas ¿cierto? y las posibles indicaciones de intubación otra que en general hay unas aquí mencionadas en este recuadro y empezamos a pensar que los pacientes con COVID deberían ser intubados no sólo por tener hipoxemia sino por cumplir los otros criterios de los pacientes usuales. Si no nos fuéramos a intubar entonces y fuéramos a dar la oportunidad de manejar la hipoxemia con otros dispositivos pues lo que tenemos a la mano son los dispositivos de bajo flujo de oxígeno que todos conocemos y las máscaras con reservorio que algunas digamos podemos llevar una fracción inspirada de oxígeno cercana al 90 o 100 por ciento a uno flujo de oxígeno hasta de 15 litros por minuto y también habiendo reportes de este dispositivo que es una cánula nasal de alto flujo en otros escenarios diferentes a la pandemia ¿cierto? la cánula nasal de alto flujo en los últimos digamos en la última década ha cobrado importancia en ensayos mínicos aleatorizados para manejar pacientes con neumonías y con hipoxemia severas con algunos resultados pues en algunos estudios mejor que otros pero digamos es un dispositivo que tenemos a la mano y que podríamos usarlo y en el digamos en el escenario que tiene más evidencia es precisamente en este de la insuficiencia respiratoria hipoxémica la cánula de alto flujo básicamente consta un dispositivo que entrega aire humedificado y a una temperatura húmeda a través de la de la orificio nasales para hacer mejor tolerado perdón mejor tolerado y un flujómetro en el cual nos permite pues digamos dar flujos que pueden ser tan altos como hasta 60 o 80 litros por minuto y dependiendo del dispositivo entregar fríos de 80 y en algunos casos hasta 100% esta cánula de alto flujo ha sido digamos estudiante antes y el dispositivo permite entregar este aire humedificado y tibio que hace mucho más más cómodo tolerar pues ese enante chorro de oxígeno tan alto disminuye el trabajo respiratorio tiene también evidencia de que puede tener algún efecto ligero sobre mantener una pequeña presión positiva al final de la estiración y todo esto pues digamos la hacía un dispositivo tentador para usar en pacientes con COVID y falla ventilatoria hipoxémica severa aquí algo de evidencia en cuanto a la mejoría de la frecuencia respiratoria en diferentes estudios en pacientes que usan el dispositivo de cánula de alto flujo comparando la terapia pues estándar con la cánula vemos como en todos estos estudios se digamos manifiesta una disminución de la frecuencia respiratoria una moderada mejoría de esa alteración de la mecánica respiratoria y no tanto así pues en los niveles de CO2 solamente este estudio de acá pues muestra como una disminución que llama la atención en los niveles de CO2 pero digamos que en general en una canula de alto flujo más que barrer CO2 lo que hace es mejorar un poco la mecánica, lidiar un poco los síntomas, disminuir la frecuencia respiratoria y mejorar la hipoxemia usualmente en el escenario de la hipercarnia pues la cánula de alto flujo no es como un dispositivo que uno tenga como para usar a primera mano evidencia de que este dispositivo funciona en falla ventilatoria hipoxémica existe desde la época precandemia ¿cierto? este es uno de los ensayos más digamos reconocidos que comparó pacientes en un grupo de cánula de alto flujo dispositivo como una máscara con reservorio y dar ventilación muy invasiva o hipap pues en pacientes sin hipercambio como hemos mencionado en el escenario de la cánula de alto flujo no es pues digamos muy deseable y comparó a ver como resultado primario si hay alguna disminución de la mortalidad como podemos ver aquí que resultado primario pues no hay diferencia entre los suelos tres pero llamó la atención en los resultados secundarios como el grupo de cánula nasal de alto flujo tenía pues un llamativo porcentaje menor de mortalidad en UCI a los 90 días e inclusive tenía más vías libres de ventilación mecánica lo que llamaba la atención pero siendo esto un resultado secundario pues digamos estos hallazgos hay que tomarlos como como hallazgos que deben ser investigados más a fondo y como algo llamativo más que algo absoluto o que cambie la práctica clínica llamativamente en ese mismo estudio los pacientes que tenían hipoxemia más importante pues moderada por criterios de Berlín tenía como una mejor respuesta a la cánula de alto flujo y se veía como en pacientes con papi menores de 200 la terapia con la cánula de alto flujo parecía disminuir los requerimientos de intubación comparado con los dispositivos estándar y la antiración de invasión sin embargo estudios más grandes como esta cohorte del HIGH TRIAL que digamos era la cohorte más grande en términos de falla de ventilación hipoxémica en este caso en pacientes inmunocomprometidos mostraba que usar esta cánula de alto flujo de la terapia de opción estándar definitivamente pues no encontraba resultados en cuanto a mortalidad entonces había algo de evidencia de que podía disminuir el requerimiento de intubación de que podía disminuir los síntomas y mejorar la mecánica ventilatoria pero pues no disminuía la mortalidad algunos metanálisis así también digamos lo sugerían recordemos que todo esto es antes del COVID como para justificar el uso de la cánula de alto flujo en donde se mostraba que si bien es cierto no hayan diferencias en la mortalidad comparando la cánula de alto flujo con las terapias estándar si parecía haber un beneficio en disminuir la necesidad de ventilación y intubación mecánica comienza entonces uno a preguntarse pues que la cánula de alto flujo podría ser la alternativa para no intubar a todos los pacientes en los cuales había una tasa de muerte muy alta cuando se intubaban a todos solamente basado en el criterio de la hipoxemia el problema con la cánula de alto flujo es que empezaba digamos a generar algunas como temores cierto de si ponerle un puente con COVID a una cánula de alto flujo iba a hacer que dispersara todas esas moléculas y contagiar a todo el personal de salud y al principio pues digamos era un temor entendible cierto el retraso a la intubación en estos pacientes que usaban la cánula de alto flujo podría empeorar los resultados posteriores si yo me demoraba mucho en intubar un paciente también podría ser malo y digamos en relación a estas dudas pues fueron saliendo respuestas por ejemplo en este estudio vemos en esta columna de imágenes como un paciente con cánula de alto flujo aerosoliza estas partículas al ambiente este con la cánula nasal las aerosoliza pero menos y este pues digamos sin ningún dispositivo aún menos pero como poniendo simplemente una mascarilla en los pacientes con la cánula nasal de alto flujo la dispersión de las partículas se suponía que se disminuía hasta una distancia de 10 centímetros lo cual digamos esta primer temor pues se veía digamos que se podía manejar aparte de todas las medidas de protección pues que para ese momento y aún todos seguimos usando y en cuanto a la otra pregunta es si retrasar la intubación por poner una cánula de alto flujo podría empeorar los resultados para entrar un poquito hacia lo que es el high flow vemos esta corte de pacientes de la fundación Valle de Lili como en los primeros 200 pacientes que fueron analizados que tenían COVID vemos aquí un grupo en los que no fue necesario poner un dispositivo ni mecánico de ni alto flujo los que usaron la cánula de alto flujo los que usaron la cánula de alto flujo y terminaron intubados los que fueron intubados de entrada y lo que quiero mostrar aquí es como el porcentaje de muertos en la unidad de cuidado intensivo digamos no dividió significativamente y la mortalidad global fue el 20% aún en los pacientes que fueron intubados y llevaban ventilación mecánica se reportaban en estos 200 pacientes unas tasas de muerte de uno de cada cuatro que sigue siendo alta pero en comparación pues con el 80% de las series iniciales y lo más importante es que parecía que el retraso o bueno el usar una cánula de alto flujo antes de actuar a un paciente no aumentaba la mortalidad de los virus y parecía ser un procedimiento seguro y de ahí es donde nace la idea de digamos realizar este ensayo clínico los autores principales todos he tenido la oportunidad muchos de ellos han sido compañeros míos de trabajo en el servicio de urgencias y nosotros son actualmente docentes del servicio de cuidado intensivo el high flow digamos buscaba evaluar el efecto de la terapia de oxígeno alto flujo versus la terapia convencional en cuanto a la ventilación mecánica invasiva y la recuperación clínica en pacientes con COVID severo el problema para ese entonces era que esa intervención pues no había sido evaluada en pacientes con COVID-19 teníamos el antecedente del floral y trial y algunos metanálisis que sugerían que la cánula de alto flujo disminuía la tasa de intubación si bien es cierto no disminuía la muerte y ya habíamos visto en base en el análisis que la había demostrado los primeros dos pacientes que aparentemente no aumentaba la mortalidad si uno la usaba en pacientes antes de intubarnos entonces el problema era que esto no había sido evaluado y se quería evaluar la pregunta de investigación era si esta terapia a través de la cánula de alto flujo comparada con la oxígeno terapia convencional reducía el requerimiento de intubación y el tiempo de mejoría clínica y ya vamos a ver que es importante que esto es un resultado digamos primario que no es compuesto sino que son dos resultados coprimarios se hizo un estudio aleatorizado pues open label obviamente porque es imposible enmascarar una cánula de alto flujo contra otro dispositivo cierto en pacientes con COVID grave con patins menores de 200 en el servicio de urgencias y de cuidado intensivo de tres hospitales del país la fundación Valle Lili el hospital de La Sabana y en este momento me escapa el otro hospital pero quedaba también en Cundinamarca cierto centro de Cundinamarca y la fundación Valle Lili en el Valle los participantes fueron a mayores de edad como hemos dicho con infección confirmada o sospechada por COVID-19 con menos de 200 de pago y la muestra se tomó entre agosto del 2020 y enero del 2021 pues ya hace aproximadamente año y medio cierto con el seguimiento durante ocho días el último seguimiento va a 10 de febrero de ese mismo 2021 criterios de inclusión mayores de edad en las primeras seis horas desde que se identificaban los criterios de inclusión al servicio que eran básicamente la sospecha alta mientras salía la prueba o ya la prueba confirmada de un paciente que tuviera menos de 200 de pago y algún signo de dificultad respiratoria como por ejemplo taquibnea o uso de músculos accesorios pues que no estuviera en la paranca pues el casting porque obviamente eso obligaría a una incubación mecánica de entrada pero estos eran los pacientes que se reclutaron con el objetivo de asignarlos aleatoriamente a la cánula versus la terapia convencional y es importante hacer énfasis aquí en este resultado primario que el resultado primario era digamos un eran dos coprimarios y para poder ser positivos los dos debían mostrar beneficio por encima de la terapia estándar esos dos resultados coprimarios eran la necesidad de intubación y el tiempo de recuperación clínica en un seguimiento de 28 días se buscaron también algunos resultados secundarios en cuanto a eficacia como el requerimiento de intubación temprana cuántos días libres de ventilación terminaban teniendo los pacientes durante la estancia hospitalaria cuántos días en UCI cuántos tiempos de hospitalización la mortalidad en la hospitalaria por todas las causas y algo muy importante de dejar claro también en relación a este estudio es que los criterios de intubación del high flow fueron muy bien estandarizados y se intubaban pacientes que cumplieran estos criterios como vamos a ver ahora en otros estudios acerca de dispositivos de oxigenación en COVID severo la decisión de intubar el paciente la toma el médico general de una forma digamos como más liberal pero en este caso digamos sí se debería tener protocolizada los criterios de intubación que si podemos ver aquí no difieren de lo que son criterios de intubación de un paciente digamos con otra patología ¿cierto? que esté colapsado con su estado neurológico muy alterado que tenga ya unos signos pues de insuficiencia respiratoria intolerables con alteración del PH con hipercarnia con signos pues de fatiga muscular o otros criterios hemodinámicos de shock dos y altas de norepinefrina o si los clínicos pues muy evidentes de hipopercusión que hagan deseable intubar el paciente para disminuirle el consumo de oxígeno esta tabla es ampliamente referenciada en diferentes ensayos clínicos de COVID de cómo con un puntaje de 1 a 7 se puede evaluar la recuperación o la mejoría clínica de los pacientes cuando están enfermos los pacientes incluidos en el high flow digamos eran pacientes que tenían puntaje de 5 o 6 pues que eran hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo con requerimiento de oxígeno o con algún requerimiento de soporte más avanzado y se consideraba un beneficio clínico o una mejoría clínica cuando mejoraban dos puntos el score pues para para considerar que había beneficio clínico y esa fue la forma de medir el segundo coprimario si por las cosas de la vida un paciente entraba estando en 5 y luego pasaba a estar en el punto 6 la mejoría clínica debía evaluarse tenía mejoría clínica pues siendo significativa solo si volvía a 3 o menos ¿cierto? porque debía bajar dos puntos a partir de el puntaje que había obtenido al ingreso esta es la gráfica pues del programa de los pacientes que fueron aleatorizados la muestra primero ha sido calculada en 196 pero digamos habían algunas pérdidas por pacientes que se retiraban posteriormente y que deseaban continuar en la cánula de alto flujo lo cual digamos hizo como que se salieran pero para no perder poder estadístico y con la autorización del comité de ética de la institución la muestra fue ampliada finalmente a 220 pacientes y terminaron aleatorizados en el grupo de la intervención de cánula alto flujo 99 y en la terapia estándar 100 las características de base de los participantes del high flow eran pacientes pues como pueden ver ahí que no hay ninguna diferencia entre los dos grupos eran pacientes que llamar que antes tenían niveles de hipoxemia pues bastante marcada por criterios de Danil pues esto sería moderado pero una paciente de 104 que ya se acerca más a lo severo que a lo moderado eran pacientes con unos niveles de hipoxemia importantes que podían estar o notas gimnédicos que podían tener algunos tirajes leves y una hipoxemia de este nivel y aún así digamos iban a ser manejados con cánula de alto flujo y solamente iban a ser intubados si cumplían estas digamos indicaciones estandarizadas para ser intubados de lo contrario se dejaban con la cánula de alto flujo que llamativamente aprendimos que esta cánula puede ser usada por muchos días porque hasta esta digamos hasta la pandemia el uso usual de una cánula nasal de alto flujo no iba a más de las 48 horas en estos pacientes empezamos a ver el uso de este dispositivo por una semana o inclusive más y pues era la mayoría de las veces muy bien tolerado otra enseñanza pues de la de la pandemia aquí en la gráfica básicamente podemos ver como la dosis en litros por minuto que se iba usando y como iba siendo decreciente a medida que pasaban los días concordante con la recuperación en los niveles de oxigenación los resultados pues habíamos dicho que para que fueran válidos debían ser los dos coprimarios positivos el primer coprimario era disminuir la proporción de intubación llamativamente pues o digamos lo que queríamos encontrar así era y se logró que era una disminución con una estadísticamente significativa disminuyendo el porcentaje de intubación de 51% 34% comparado con el grupo de la terapia convencional la terapia convencional básicamente la mayoría de los pacientes tenían una máscara con reservorio o pues sistemas de eventuría y el otro resultado coprimario que era la mejoría la recuperación clínica basada en el score de los 7 puntos que digamos también tuvo estadísticamente significancia lo cual hacía pues que los dos resultados coprimarios fueran positivos dándole validez al uso de la cánula de alto flujo por encima de la terapia de oxígeno convencional llamativamente en los resultados secundarios pues concordante con los estudios anteriores pues el uso de una cánula de alto flujo no disminuyó la mortalidad y algo que es muy importante y es lo que está anotado abajo es que finalmente ese miedo a retrasar la intubación y que tuvieran peor digamos resultado los pacientes pues tampoco fue así de hecho la mortalidad en el grupo de los pacientes que se intubó en la terapia estándar fue el 26% y de los pacientes que entraban a cánula de alto flujo y finalmente terminaron intubados por fracaso de la terapia la mortalidad fue pues un poco menos de 21% pero lo importante aquí es que no se presentó un empeoramiento de la mortalidad por retrasar la intubación mientras se usaba una cánula de alto flujo en otros resultados secundarios pues digamos es de notar aquí también el tiempo que pasó en horas desde la leatorización hasta que el paciente fue intubado inclusive duraba más tiempo hasta intubarse los pacientes del grupo de oxígeno convencional terminaban a pesar de que usaban la cánula de alto flujo se actuaba más rápido cuando fracasaba la terapia los de la cánula de alto flujo aunque esto no fue digamos significativamente estadístico y vemos también como los pacientes de la cánula de alto flujo tenían menor tiempo 11 horas comparada con 25 horas fracciones inspiradas de oxígeno por encima del 70% que sabemos que son básicamente tóxicas o pueden producir inclusive daño inflamatorio o fibrosis del tejido pulmonar por daño por radicales libres entonces esa cánula de alto flujo digamos también esto tiene una ventaja de que los pacientes fueron sometidos a fibros más bajas o menos tiempo a fibros muy elevadas se pregunta uno si estos pacientes de acá al estar en tanto tiempo expuesto a estas fibros tan altas también digamos terminaron complicando la situación de los que han sido empujados con la terapia convencional pues esto es obvio pues que la proporción de pacientes relajados fue mucho mayor en el grupo de pacientes en terapia convencional porque fueron los que más se intubaron y los que usaron fibrosis o más altas y esto también puede ser visto como una ventaja de que si uso menos relajantes o menos pacientes no expuestos a relajantes musculares pues vamos a tener también algunas de las complicaciones conocidas de estos medicamentos en conclusión el high flow muestra que los pacientes con COVID severo el uso de oxigenoterapia alto flujo reduce significativamente la necesidad de ventilación mecánica reduce la necesidad de que el paciente termine intubado y digamos mejora el tiempo de recuperación clínica por lo menos de los síntomas referidos por el paciente comparado con la oxigenoterapia convencional hay otro estudio que es bastante digamos importante en relación al soporte de un canal de alcohol en COVID severo que es este recovery RS trial que tiene unos resultados llamativamente discordantes al high flow pero miren un poquito por qué pues digamos esta corte recovery se reclutó entre abril y mayo abril de 2020 a mayo del 2021 y es una corte mucho más grande pues teníamos 220 en el high flow pero aquí tenemos 1270 pacientes en el reino unido en diferentes y se aleatorizaron pacientes a recibir digamos eran tres grupos los grupos de terapia estándar cánol alto flujo y SIPAP algo similar a lo que había hecho por ejemplo el floral y en pacientes con neumonía bacteriana y haciendo la comparación digamos ellos tenían un resultado primario que era un resultado compuesto el resultado primario de ellos era un compuesto entre la disminuir la intubación y disminuir la mortalidad a 30 días el high flow tenía dos resultados coprimarios digamos que para ser válidos los dos deben ser positivos por la parte al tener un resultado compuesto como en este estudio se considera positiva la intervención pues si alguno de los dos puede arrastrar al otro o sea si disminuye mucho la proporción de pacientes intubados eso va a dar como positivo el resultado sin que necesariamente la mortalidad haya sido menor pero pero pues digamos es el diseño del estudio y así está reportado que los pacientes que recibieron SIPAP versus la terapia oxígeno convencional se disminuyó ese endpoint de mortalidad y disminución de la intubación con esta P significativa de 0.03 lo que llama la atención aquí es que al comparar la canola alto flujo con la terapia oxígeno convencional ellos no encontraron diferencias pues en este resultado primario que para ellos era disminuir la intubación y la mortalidad que es algo diferente a lo que habíamos dicho que se había encontrado en el high flow algo que quiero hacer enfocidad aquí es que el resultado comprimario pues cuando uno lo analiza por separado se vio arrastrada la mortalidad por la tasa de intubación que sí fue menor en estos pacientes del SIPAP y vemos aquí el intervalo de confianza de la mortalidad si uno lo analizara por aparte no sería válido pero que hacía un resultado comprimario digamos que este acabo arrastra el resultado final y la conclusión del estudio es que usar SIPAP versus terapia convencional en COVID severo disminuye la mortalidad y el requerimiento de intubación y no así la cánula del top sin embargo hay algo a tener muy en cuenta con este estudio para explicar por qué los resultados fueron diferentes ¿cierto? a diferencia del high flow por ejemplo la decisión de intubar los pacientes en este recorrer IRS se la dejaban al médico tratante y no es lo mismo digamos seguir un protocolo estricto de cumplir los parámetros de intubación a digamos tener una conducta más liberal en la que el tratante sea el que lo defina eso era por el diseño de este estudio que era digamos un estudio pragmático y les permitía digamos hacerlo así como para estar más más tener más validez externa ¿cierto? ser como más cercano a la realidad se pregunta una empresa si se diera un protocolo estricto de muchos de los pacientes que terminaron intubados probablemente todavía se puedan aguantar en el dispositivo no invasivo y que por eso no se haya encontrado diferencia y otra digamos el punto o en contra no sino que permite explicar porque este estudio tiene riesgos diferentes al del high flow es que este ensayo por su diseño si se encontraba algún resultado satisfactorio en el lento y primario iba a ser suspendida la recolección de la muestra al ser en un ávice interino digamos benético lo que encontraron del lento y primario suspendieron el reclutamiento de pacientes y entonces se pregunta uno si fue que hizo falta recoger una muestra mayor para evidenciar diferencias a favor de la cánula de alto flujo que con el número de pacientes que ellos alcanzaron a incluir no fue evidente ahí queda pues para análisis de todos y hay otro dispositivo que también fue evaluado en falla respiratoria hipoxémica severa con COVID en este punto puedo dar menos énfasis porque es un dispositivo que personalmente en el local no lo tenemos disponible por lo menos acá en el suroccidente colombiano no disponemos de este tipo de casco que otro dispositivo de oxigenación externo que se intentó digamos utilizar para ver los resultados comparado con la cánula de alto flujo y realmente no mostró diferencias en la mortalidad ni nada finalmente agradecer pues a todas esas personas que nos nos animan y nos visitan a ser mejor a los profesores uno de ellos presente en día en la charla y a mis hijos que digamos todo lo que intentamos hacer es para algún día hacer el ejemplo de ellos así como hay otras personas que son ejemplo actual para nosotros creo que eso era lo que tenía para mostrarles hoy y quedo atento a comentarios o a intervenciones que quieran hacer muchas gracias doctor Medina por su por su charla una charla muy completa que realmente abarcaba incluso más de lo que el título nos generaba como expectativa definitivamente la cánula de alto flujo tuvo tuvo una un protagonismo durante los tiempos tan difíciles que vivimos y durante tantos picos de la de la pandemia y ahora vemos estos resultados de de estudios y de análisis de datos de cómo nos ayudó y cómo se cómo se comportaron los pacientes que fueron sometidos a esta terapia si bien como tú decías es una terapia que está disponible y se utiliza hace mucho tiempo pues ahora durante la 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 pandemia pues se utilizó como se amplió su uso y obviamente favoreció que se pudieran obtener pues estos resultados en el chat no tenemos ninguna ninguna pregunta si alguien en el en el en el auditorio está quiere hacer algún comentario quiere hacer alguna pregunta estamos abiertos a esa posibilidad en este momento vamos a elaborar la pregunta recuerda que hay que agregar a los ya tenemos doctora Marta en el chat un par de preguntas o una pregunta la Camilo tenemos una charla entonces que una pregunta que dice excelente charla para el estudio usaron algún dispositivo alguna casa comercial específico para high flow o usaron los diferentes componentes para crear la solución mira la marca específica no la había digamos que usamos las charlas de alto flujo que tenemos disponibles en la situación nosotros digamos estamos en la fundación Valle de Lili y es un instrumento digamos que se usaba no con tanta frecuencia pero digamos que estaba disponible y se adquirieron algunas más la marca yo la desconozco pero no 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 lo de usaron diferentes componentes para crear la no sé se refiere a la interfase con el numerificador y demás si hay varios disponibles usamos cuando vean tantos pacientes no no fue una sola estandarizada sino que usamos diferentes dispositivos de numerificador y para el sí me imagino que se refiere a eso la pregunta si utilizaron pues es el dispositivo comercial que trae todo que trae el soporte que trae el blender y que trae todo o si utilizaron lo que creo que nos tocó utilizar a todos en los peores momentos y era y era las cánulas al sistema del ventilador y con la humidificación supongo supongo que a eso se refiere la sí no siempre había la posibilidad de usar el dispositivo completo precisamente porque antes del COVID-19 no era tan no teníamos tanta cantidad de pacientes en canal de alto flujo y por tanto no teníamos como disponibilidad de stock en casi en casi ninguna institución incluso en instituciones como la Fundación Valle de Lili ni en otras del país ¿alguna otra pregunta? ¿algún otro comentario? Muchas gracias de nuevo doctor Medina Alejandro ¿le puedes abrir por favor el micrófono a José Luis Aldana que está levantando la mano? Listo muchas gracias muchas gracias Camilo por la por la presentación quería pues complementar la 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 respuesta nosotros tenemos pues algunos dispositivos pues que de marca de marca Fisher & Paykel que eran las cánulas de alto flujo que nosotros teníamos pues previo a la pandemia y contamos con algunos ventiladores un servo que tienen la posibilidad de ofrecer oxigenoterapia de alto flujo y digamos que entre esos equipos pues tuvimos los los insumos necesarios para llevar a cabo el estudio y pues para darle el soporte a los a los pacientes Camilo pues como bien decías hace un ratico hizo además de la presentación del estudio un recuento de la manera como nos enfrentamos a la a los pacientes y la manera como quisimos darle respuesta a la pregunta de cómo atenderlo mejor y cómo soportar mejor la insuficiencia respiratoria hipoxémica y vale la pena destacar la capacidad pues que tuvimos de desarrollar un ensayo clínico controlado que a veces parece logísticamente imposible y pues pudimos coordinarlo y pudimos hacer además una tarea colaborativa pues con otras dos instituciones del país y creo que es algo que vale la pena resaltar en este espacio como también invitación a que hagamos pues colaboración en futuros proyectos de investigación muchas gracias claro que sí es un es una es un aspecto a resaltar muy muy importante que a pesar de estar en una situación tan adversa pudieran desarrollarse este tipo de estudios y más que lo hicieran multicéntrico en diferentes partes del país creo que con este comentario entonces cerramos la cátedra de ANSI por hoy recuerden que las charlas quedan siempre en las páginas de la sociedad los invito nuevamente para que nos acompañen en el próximo congreso que se va a desarrollar 26 y 27 de mayo en la ciudad de Bogotá pueden estar pueden estar en el congreso de forma virtual o presencial recuerden que los miembros de la asociación colombiana de medicina crítica y cuidado intensivo no tienen ningún costo para ir al congreso y que los residentes pueden ser miembros también sin ningún costo así que acá los esperamos recuerden que la ANSI somos todos y le doy la palabra al doctor Camilo Pizarro que nos va a cerrar la actividad hola a todos hola Marta cómo están buenas noches a todos primero que todo un saludo y un agradecimiento al doctor Medina por compartir con nosotros digamos esa experiencia tan maravillosa que pudieron concretar créanme que para la ANSI es un honor poder tener estos o poder presentar estos resultados de verdad entiendo que el esfuerzo que hicieron fue bastante grande y de alguna manera yo conocí parte del estudio al principio y lo felicito y nuevamente gracias por compartirlos con todos los asistentes a la reunión a ti Marta pues por la coordinación excelente de esta cátedra AMSI que ha tenido gran acogida y es un espacio que le ha permitido a los diferentes estudiantes de posgrado de medicina crítica de Ecuador del país y Ecuador intensivo del país pues congregarse en un espacio académico que antes de alguna manera pues era muy difícil lograr y que estamos tratando de fortalecer en esta nueva junta directiva y contigo a la cabeza Alejandro también la logística de todos estos espacios académicos virtuales muchas gracias y como tú dijiste invitarlos primero que todo a que formen parte de la asociación créanme que hay cosas muy buenas que estamos haciendo desde el interior de la junta directiva y de muchos proyectos que tenemos académicos y gremiales que ya van a conocer el congreso de mayo 26 y 27 en Bogotá va a ser un momento muy especial y crucial para todo el gremio de Ecuador intensivo algunos podremos reencontrarnos de manera presencial y otros que por algún motivo o razón no puedan viajar pues lo podrán disfrutar de manera virtual entonces espero que estemos todos juntos la única forma de poder lograr los cambios que tanto anhelamos es estando dentro de la asociación y créanme que hay muchas personas nuevas que están jalonando ahorita proyectos de la AMSI lo cual para mí es muy importante y gratificante entonces no queda más sino despedirme agradecerles y espero verlos en un nuevo escenario de la cátedra AMSI y sobre todo en el congreso de mayo un abrazo hasta luego buenas noches a todos y los esperamos en el congreso en mayo y